Mi nombre es Ángel, Ángel Luis, tengo 44 años y soy de Chiclano. Estoy haciendo el Chicón con Steve desde hace dos meses más o menos. Y nada, lo estoy haciendo y bueno, los principales beneficios que estoy obteniendo es que, bueno, he tenido siempre problemas con mi flexibilidad y con... bueno, nunca he estado en forma realmente. Y ahora, bueno, pues tengo mucha más flexibilidad y me siento mucho mejor, mucho más equilibrado y también sirve, o por lo menos en mi caso, para mejorar mucho también el estado mental. O sea, que me encuentro mucho más en equilibrio y en general obtengo un montón de beneficios. Vamos, es un ambiente muy amigable y muy relajado y los compañeros son fantásticos y nada, muy bien. La atmósfera que se crea en las dos clases es genial porque un día se hace en la playa, los sábados, y otro día en casa de Steve y el ambiente es súper guay. Así que nada, os animo a que os unáis, así no soy el único español. Venga. 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 Gracias.